¡Suscríbete al canal! Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, pues como vieron, fui al tianguis Y había muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas para Barbie Había ropita, había accesorios, había zapatos Lo único que era buscar En esta ocasión, la señora no tenía, este... No tenía las cosas por bolsita Entonces voy a les mostrar algunas de las cosas que compré Y en un próximo video verán En ese van a ser ropa, en otro verán ropa Y en otros verán accesorios También fui con otra señora y tenía por bolsita Como vieron, encontré zapatos y yo los eché Pero también fui con otras señoras Y vean, encontré accesorios así en bolsitas Así que también compré con otra señora No nada más con la que les grabé Entonces bueno, lo que pasa es que en el otro puesto Donde fui, la señora tenía Había mucha gente y pues no, no puedo grabar a las personas Entonces pues no pude grabar ahí Nada más grabé donde andaba yo sola Así como que yo mi sobrina viendo Pero bueno, sin más ni más Y bueno, lo primero que encontré fue esto Que viene siendo una camisita de American Girl Y pues sí, esa es original de American Girl Esta sí, dice American Girl New York Pues está bonita, es esta Se agarré esa Y de hecho agarré otra más Que me di cuenta hasta que llegué a la casa Porque de hecho agarré una y le eché a la bolsa Y luego dije yo Y luego vi otra Y pensé que era la misma Y así como que Ay, se me cayó O sea, por un momento pensé como que A lo mejor no la había echado en la bolsa Y llegué a la casa y resulta que eran dos Entonces pues bueno, no pasa nada Está muy bien como quiera Son las dos de American Girl Y son exactamente iguales Entonces bueno, pues son esas Y bueno, lo siguiente fue esto Que viene siendo una camisa de... Para Ken Creo que es para Ken Vean, es así Y esta es así como que de botones Trae dos botones Y en esta parte dice Ken Es de Ken Fashion Avenue Es una camisa verde de Ken Está muy padre Me encantó esta Me encanta el detalle de los botones Vean, trae botones pequeños Aunque los botones realmente que abren y cierran son estos Ese botón también, pero... O sea, realmente estos son como que de adorno Pero se ven muy bonitos Y también encontré Este pantalón Que este creo que sí vieron cuando lo estuve ahí viendo Encontré este Y este pues es como de algún Ken Está muy padre Vean como tablones aquí así Se me hizo muy bonito este Y encontré este Que no sé si este va con este Pero creo que se vería genial como set Creo que si lo pongo con Ken Se va a ver muy guapo Pero si vean este Es así Es como un chalequito Y pues es un vest Y esta Entonces les digo No sé si van juntos Pero creo que combinan Entonces bueno Pues agarré esos dos Y encontré esta Vean esta blusita Qué bonita Esta no sé de qué muñeca será No sé si será de Barbie o no Pero pues creo que sí le queda A lo mejor a Creo que a Barbie O podría ser también Creo que a Skepper Creo que a Skepper Es la que le va a quedar Pero vean el detalle Son gatitos Y algunos traen moño Entonces está súper súper lindo Son estos Y de hecho Esta es toda En la parte de atrás Es toda de velcro Así que bueno Pues es así Ok Lo siguiente es esto Y vean Este viene siendo Ay traigo como una pelusa aquí ¿No se lo puedo quitar? Ahí está ya Este Vean es una pijama Esta no la tenía Tengo varias de estas Pero esta no la tenía Esta viene siendo Este Trae así como Vean esta Creo que esta no es Barbie Esta me parece como que Podría ser Midge A lo mejor es Barbie No sé Pero creo que es Midge Y bueno Dice Barbie aquí Es así Con florecitas Y es como moradita Con blanco Está muy bonita Y de estas les digo Tengo ya varias Pero esta en particular No la tenía Entonces pues se me hizo Muy padre encontrar esa Y encontré alguna ropita Para las muñequitas Kelly Que se me hizo muy padre también Porque de hecho Hace un par de días Había ido Y la señora Compré un montón De Kelly's O sea Literal Un montón de Kelly's Y me dijo la señora Si las quieres vestir Porque no tenían ropa Dijo si las quieres vestir Te las vendo Por el mismo precio Vestidas Pero la verdad es que Tenía demasiada ropa Demasiadas cosas Y yo ya andaba súper cansada Y ya no quise buscar Entonces ahora que fui Tuve que comprarlo Porque ese día No lo hice Ahora tuve que comprar Pero bueno Vean Encontré este por ejemplo Es para una Kelly Encontré este Que este me parece Que es como para una Stacy de antes O una Skipper Pero me encantó Esta pieza Me encanta Es así como que Súper ochentera Y yo recuerdo Haber tenido shorts De este tipo Porque eran súper populares En alguna época Los líquers Con encaje acá abajo Y lo vi así como que Oh my gosh Tengo que llevarme ese Entonces bueno Me traje ese Y encontré Esta que me parece Que es la camisita De Tommy Esta pieza Creo que si la reconozco De Tommy Este marinero Entonces bueno Es esta Vean que bonita Y encontré Este Que este Me parece que es De las De las bebés sirenas De Skipper sirena Cuando trae a las bebés Como que Skipper No sé Skipper sirena Pero es Como se le dice Como niñera Skipper niñera sirena Algo así La verdad No recuerdo como se llama Pero Sé que está Skipper vestida de sirena Y viene con dos bebés Y están vestidas de sirena Y bueno Este es el registro De una de ellas Y este Que es el gorrito De una De una Kelly O un gorrito Unas orejitas Como de conejo No es que si tengo que hacerle aquí Pero fuera de eso Pues está bien Entonces bueno Pues igual me lo traje Y encontré Este que es como Un vestidito Este vestidito Me recuerda A uno que usó La muñeca De Ginger Spice De las Spice Girls No sé si será el de ella Pero Pues está padre Entonces bueno Puede ser utilizado Creo como camisa O como vestido Pero creo que es el vestido De ella No estoy así 100% segura Pero me recuerda El de ella Y encontré Un short Un short De Bob Esponja Este es de la muñeca De Bob Esponja Me parece que del 2004 Entonces bueno Entonces bueno Pues este es ese Compré un short Para Ken Este está muy padre También Este me encantó Me encanta Este short Se me hizo muy padre Y este otro Este Este a mi me gustó Muchísimo Este creo que le podría Quedar al Ken Delgadito Que tengo Que es el Alan De los 60's Creo que a lo mejor Le podría quedar a él O alguna Barbie Porque lo veo muy chiquito Para un Ken normal Creo que es muy chiquito Pero creo que ese Ken A lo mejor si le queda Porque es como que más Como que delgadito Y encontré esta Que viene siendo Una faldita Y esta es de Me parece que es de All American Barbie Y encontré este Que es La blusa de Bongo De esta ya tengo Me parece que tenía El pantalón Y tengo también La gorra Entonces ahora encontré La camisa Así que que padrísimo Que ya voy a tener El set completo Porque si quería Completar este set Y bueno ahora Por fin encontré La blusita De la marca de Bongo Y encontré este Que este se me hizo Muy padre Porque este es para No sé de qué muñeca sea Pero es mucho más grande Que para una Barbie Pero creo que este Me va a servir Este Para alguna muñeca Les digo No sé de qué muñeca sea Pero está padre Es como que más grande Porque los de Barbie Van inclusive Los de Ken Vean tamaño es Y este está como que Un poquito más largo Entonces este No estoy segura Para qué muñeca será Pero pues me lo traje Y encontré este Que es como de Para algún Ken Este Vaquero Vean Es la camisa así De mangas Que por cierto está Metida acá adentro Ahí está Y este Ahí está también Pero vean Qué padre está Esto está muy padre Y es original También de Barbie Pero sí Este es para un Ken Está genial Este Y lo último Es de esto Y es una faldita Es así Es una faldita Este Esta creo que le podría quedar A una Skipper de antes Porque la veo muy chiquita Para Barbie Es como muy cortita A lo mejor se le quedaría Pero está súper cortita Entonces no sé Pero sí Eso fue lo que compré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Lo dejes de suscribirte Comentar Dar like En otro video Vendré con más ropa Porque tengo más ropa Que mostrarles Pero bueno En esta ocasión Pues esto fue lo que Les iba a mostrar Y bueno En esta ocasión Creo que mi favorito Creo que es esta Me encanta esta blusita Pero también me gustó Mucho esta camisa Esta camisa Para Ken Me pareció genial Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos